¿Qué es la Secretaría de Energía y Profeco? El gas LP en todo el país, tanto de tanques estacionarios como de cilindros que se venden por kilos y por litros de manera diferente. Entonces, si nos vamos por favor a la gráfica de las marcas, que es un resumen que puede orientar mucho al consumidor y que estaremos detallando en próximas fechas. En la gasolina magna tenemos nosotros Chevron, Shell, son las dos gasolineras que dan más cara en el país la gasolina magna, mientras que las cadenas Orsan, La Gas y Lodemo son las que las dan más económicas. Aquí otra vez se repiten las mismas dos gasolineras, que son las que están dando en promedio más caro el premium, sobre todo Chevron, que es donde más se dispara el precio de este combustible. Y las que están dando más económico, como ya habíamos mencionado también en la magna, Orsan, La Gas y Lodemo.